¡Ay, ay, 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 ay! Estuvo a punto de anotar el segundo gol, lo decía hace rato. No dejen libre, porque aquí todo se aprovecha. El número 30 estuvo a punto de meter el segundo gol de este bonito encuentro. La despeja ya. El portero se equivoca, se equivoca. ¡El 30! ¡Ay, Chicles! El reflejo de Chicles. Como Chicles se fue a pegar su pie ahí en el balón y la sacó. ¡Vámonos, dice! De aquí no pasa ya. La primera me la aplicaste, pero la segunda ya no. Por poco se equivoca el portero. Y hay tiro de esquina para el equipo de Teojo Mulco. ¡Tiro de esquina! Así como en los grandes partidos que vimos en esta semana. Vimos también ahí a Messi. Pero dicen ahí, no la armó. Dicen, no, pues es que no fue Messi. Fueron sus defensas. Y el portero igual, así como aquí ha pasado. Regalan luego los goles. ¡Ay, otro tiro de esquina! Dice el árbitro. ¡Otro tiro de esquina! ¡Ay, el número 18! ¡La va a poner en juego el número 18! ¡La va a centrar! ¡Ahí va! ¡Solo, solo el número 18! ¡La va a centrar! ¡Mucha potencia en ese! Para ese balón, mucha potencia. Ahora sí va a sacar el equipo de San Perú. De este lado hay balón. Ahí ya la tiene el portero. Hasta dos balones ya recuperaron. Ahí está, pues, el porterazo del equipo de San Pedro. Ya la tiene San Pedro, el número 23, rápidamente. Se le da la vuelta con el número 6. El 6 se la pasa un alito. Alito, recentra. ¡Está solo! A ver si la recupera el número 7. Y hace, pues, el suérico por un costado. Balón para el equipo de Teocomulco. Así es, pues, a que le manda para el equipo de Teocomulco. ¡Ahí va! ¡Y ahí quedó! Allá la tiene San Perú. San Perú la tiene. Está solo el número 6. ¡Pase para quién! ¡El número 4! ¡Otra vez bonito! ¡Pase para quién! ¡Ahí quedó! ¡Es el árbitro! Ahí va el tiro de esquina por parte del equipo de San Pedro. ¡La levanta! ¡No hay nada! El 185 de Teocomulco. Recupera rápidamente. Ahí la está pidiendo su compañero. ¡Se equivoca! Nuevamente la recupera. ¡Chicles! ¡Chicles! Ahí. El número 10. ¿Y es para quién? ¡Ese es! La sacan ahí rápidamente. Abre con el número 23. ¡23! Pasa en corto para el 4. ¡4! Se quiere quitar a 1, a 2. Bonita jugada. Le da la vuelta. ¡A número 7! ¡Qué va a ser! ¡Qué va a ser gol! ¡Qué va a ser gol! ¡Tiempo final! ¡Y nos vamos!